Diferentes maneras de luchar para alcanzar la felicidad pero la expresión de un mismo sentimiento María Mor Sentimientos arjenos Clarisa Mi segunda madre Y Amanecer de nuevo De lunes a sábado desde la una Estas historias forman parte de su Tarde de novelas Por su mejor elección Seguramente usted se está preguntando ¿Qué va a pasar en 1997? ¿Por lo menos se va a resolver el conflicto médico? ¿Van a seguir las inundaciones? ¿Mejorarán las cárceles? ¿Van a triunfar nuestros artistas o nuestros deportistas? ¿Va a mejorar su situación económica? ¿Y en materia de los signos? ¿Cómo le va a ir en el amor? ¿En la salud tan importante? Todas estas preguntas quizás tengan una respuesta Y para eso vamos a contar Con los más destacados astrólogos Quienes nos dirán ¿Qué va a pasar en el país en el 97? Este miércoles a las 7 y 30 de la mañana A puerta cerrada Su mejor elección Hechos ilícitos Acabarán con la paz de inocentes Chuck Norris Retará a la mafia y el poder Código de silencio Este miércoles A las 6 de la tarde Su mejor elección Este de gala Celebre con nosotros Los 25 años de Roberto Roena Y su Apolo Sound Con invitados especiales Gilberto Santa Rosa Víctor Popo Sánchez Sammy González Este sábado a las 7 y 30 de la noche Especial musical de Roberto Roena Su mejor elección Este domingo Usted recordará junto a nosotros Maravillas turísticas Una geografía de ensueño Recorrerá los caminos de esta tierra generosa Un país para sentirnos orgullosos A petición Gran resumen de Bitácora Con Valentina Quintero Este domingo a las 11 de la mañana Su mejor elección La amenaza podría provocar Una catástrofe nuclear En capítulos de estreno Lois y Clark Las nuevas aventuras de Superman Este domingo a las 10 de la mañana Su mejor elección Y en las eliminatorias del 26º Campeonato Mundial de Fútbol Francia 98 El equipo venezolano enfrentará a la Oncena Paraguaya Este domingo 12 de enero A las 12 del mediodía Venezuela vs Paraguay Su mejor elección La amistad de la tarde ¡Más allá! El equipo venezolano